Yo sé que estaba muy de moda hablar de todo lo que no hace ICA, por ejemplo. Yo puedo hablar de lo que hace. Poner medio millón de euros en una película como esta, por ejemplo. Y cuando una película tiene tan poco presupuesto, seguro que en medio millón de euros hay mucha pasta. O todo lo que no hace Canal Sur, ¿no? Y yo puedo decir de lo que hace, que es apostar con una película como esta. Y cuando no tiene muchos apoyos, el que haya gente que te apoya, televisiones públicas, medios públicos, pues realmente es para estar muy agradecido. Y luego gente que se ha ido incorporando últimamente. Wanda.